Internet es un monstruo, una red incontrolable. Se está convirtiendo rápidamente en el medio a través del que podrían producirse las grandes catástrofes del futuro. Centrales nucleares, cadenas de televisión, infraestructuras militares... La lista de víctimas crece a diario. Mi mayor pesadilla es que hay cosas que sabemos que no sabemos. Me refiero a que algunos de los ataques a los que nos enfrentamos son tan sofisticados que puede que hayan tenido éxito, aunque nosotros no lo sepamos, y ese es mi mayor miedo. El ejército, la policía y los servicios de inteligencia están tratando de tomar las riendas de la situación, pero ¿y si estuvieran llegando demasiado tarde? Lleva 15 minutos matar oficialmente a alguien. Queremos sacarlos de detrás de sus teclados para que no puedan hacerle daño a nadie. Como alguien que ha pasado una temporada entre rejas, soy de los que piensan que la cárcel debería ser solo para gente que representa un peligro físico para los demás. Quizás sea pronto para que cunda el pánico, pero deberíamos tener todos en cuenta lo peligroso que es dejar nuestro ordenador encendido. No estoy seguro de que hayamos controlado nunca Internet. Está claro que hay muchos dispositivos en la red que no controlamos. Es cierto, hoy siempre ha sido así. La pregunta que quiero plantear es si no estarán proliferando en Internet esos dispositivos que no podemos controlar o segurizar. Imagínese que París se quedara sin electricidad durante 12 horas. Sin nada. ¿Cree que podría producirse una especie de ciberapocalipsis? Cruzo los dedos. Rezo para que no se produzca nunca, pero por desgracia técnicamente es posible. En este documental descubriremos el otro lado del espejo de Internet, los secretos ocultos de la red. Pero vayamos por partes. Hace un día precioso en el centro de París. Jean-Pierre Lesueur es un experto en seguridad informática que saltó a la fama cuando se supo que Bashar el-Assad había utilizado una de sus creaciones, un virus espía, para dar caza a los rebeldes sirios. Desde pequeño Jean-Pierre ha tenido la misma soltura al teclado de un ordenador que al piano. En su cuarto de adolescente perfeccionó un virus llamado Dark Comet, un virus tan sencillo y eficaz que se convirtió en un referente entre los hackers de todo el mundo. Pero ese éxito le ha dado a Jean-Pierre Lesueur más de un abradero de cabeza. Mi objetivo nunca fue crear una herramienta que pudiera utilizarse para librar una ciberguerra o llevar a cabo ciberespionaje. Siempre pensé que lo usarían los hackers, o mejor dicho los script kiddies, para espiar a sus amigos, a sus novias, a sus compañeros de clase, por divacción, pero nunca se me habría ocurrido que pudieran llegar a darle ese uso. Jean-Pierre no se dio cuenta hasta finales de 2012, cuando la revista Wired, la biblia de Silicon Valley, desveló que el programa espía que había inventado él estaba siendo usado por el ejército sirio para dar caza a los rebeldes hostiles al régimen de Damasco. Jean-Pierre nos enseña a su bebé. Un programa que nos permite hackear cualquier ordenador sin que lo sepa su dueño. Ahora me voy a hacer con el control total del ordenador hackeado. Aquí tengo una imagen completa del ordenador. Puedo abrir los archivos, explorar lo que tiene en el disco duro. Veo que el ordenador tiene una webcam. Pues puedo activarla. ¿Ves? Ya está. También puedo activar el micrófono. Ahora tengo audio y vídeo. Hay un poco de acople porque los ordenadores están pegados. El hacker puede hasta mandar un mensaje. Hola, ahora controlo yo tu ordenador. Y ya está. A Jean-Pierre le gustan las cosas bien hechas. Gratuito y eficaz, Dark Comet se ha convertido en una especie de referente para la comunidad hacker. Hoy por hoy, en Internet, los analistas estiman que está entre los siete programas de espionaje informático más usados del mundo. Lo que quiere decir que lo usan cientos de miles o incluso millones de personas. Necesito un pendrive con el código de Dark Comet. Cuando creó el virus, Jean-Pierre solo quería que se reconociese su talento. Pero estaba jugando a un juego peligroso. Están los que juegan a este juego solo para hacerse conocidos. Yo era uno de ellos. Y luego están los que lo hacen por dinero y venden productos como Black Shades, cuyo creador fue arrestado. La motivación de Jean-Pierre era el puro logro técnico. Para su rival, el creador de Black Shades era el dinero. En Nueva York, el FBI puso fin a la rivalidad entre Dark Comet y Black Shades. El agente de federal Patrick Hoffman estaba al mando de la operación que condujo a su detención. El virus Black Shades se hizo muy popular en Internet por su sencillez, porque no había que pasar demasiado tiempo aprendiendo el código o estar metido en el mundo de Lampa para acceder al ordenador de otra persona. Básicamente, le permitía a un individuo obtener información sobre la familia de otra persona, sobre lo que estaba haciendo la persona en ese momento. Por ejemplo, un exmarido, una exmujer o, en general, una expareja. También le permitía robar las señas de identidad online de la persona, como los nombres de usuario y las contraseñas, que luego podían usarse en webs de compras como eBay, PayPal o Amazon. Un ingenuo adolescente francés, unos programadores estadounidenses que querían sacarse un dinero. Estos virus tienen orígenes de lo más humildes. Pero el daño causado por estos códigos caseros es impresionante. Las pérdidas causadas por el cibercrimen, a nivel global, se han cifrado en 400.000 millones de dólares solo el año pasado. Los creadores de Black Shades fueron arrestados durante una redada del FBI hace dos años porque estaban vendiendo su creación, lo que quiere decir que había un entramado criminal detrás de ellos y por eso los arrestaron. ¿Alguna vez le interrogaron en relación con Dark Comet? En absoluto. Jamás. Sin embargo, ha habido compañías de la envergadura de Areva, los expertos franceses en energía nuclear, que han sido víctimas de ataques que hicieron uso de Dark Comet y no han sido los únicos. En Siria, por ejemplo, al parecer, se usó mi software para rastrear a los opositores al régimen. Cabe esa posibilidad, aunque nunca ha sido confirmado fehacientemente. Se ha usado contra servidores de videojuegos y contra las bases militares de Estados Unidos, por lo que he podido leer. Más recientemente fue hackeado el ordenador de Miss América adolescente a través de Dark Comet. El FBI descubrió la presencia del software, rastreó al hacker que lo había empleado y ahora está en la cárcel. El código de Dark Comet es eterno. Va pasando de mano en mano sin que Jean-Pierre Lesueur pueda hacer nada por impedirlo. Nuestra misión en el departamento de cibercrimen es identificar, perseguir y derrotar a nuestros ciberadversarios. No solo estamos intentando mitigar las brechas de seguridad. Queremos identificar a los responsables individuales y sacarlos de detrás de sus teclados para que no puedan hacer más daño. Nuestro objetivo final es enjuiciarlos y encarcelarlos. Había otro virus muy popular llamado Dark Comet. ¿Sabe de la existencia de ese producto? Sí. Pero no estoy autorizado a hacer comentarios sobre las detenciones y las investigaciones que se han llevado a cabo en relación con Dark Comet. Jean-Pierre Lesueur no está en la lista de los hackers más buscados por el FBI. Se ha cuidado de involucrarse directamente en ninguna actividad ilícita en Internet. Pero ahora desayuna casi a diario con la noticia de una nueva víctima de su infernal engendro. Cuando cuelgas un programa en Internet es para siempre. De haber sabido que acabaría teniendo ese impacto en la ciberzona. Jamás habría colgado el mío. Todos los años en Mónaco hay una cumbre de profesionales de la seguridad informática, unos expertos de aspecto austero que hacen lo que pueden por mantener el orden en la red. Eugène Kaspersky es una de las estrellas de estos eventos. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de vosotros no usáis aún la banca electrónica? Es uno de los pocos emprendedores rusos que han hecho fortuna con la tecnología y es el director de la principal compañía mundial de antivirus. Yo no uso banca electrónica porque... Jaquéame si puedes. A Eugène le encanta hacer de aguafiestas. Sin embargo, a menudo da en el clavo con sus peores predicciones. Mi temor es que tarde o temprano los terroristas tradicionales acaben contratando a cibercriminales profesionales para que les ayuden. Me temo que ahora las ciberamenazas van a evolucionar y de meros ataques cibercriminales pasarán a ser ciberataques cada vez más complejos. Orquestados por organizaciones criminales, por los propios estados y por las organizaciones criminales tradicionales como la mafia. Todos esos agentes ocuparán el mismo espacio y mi miedo es que acaben trabajando juntos y aprendan de los ataques encargados por estados y se nutran de las organizaciones criminales tradicionales. Creo que el siguiente paso, el paso más lógico, es el cibersabotaje. El cibersabotaje o la posibilidad de afectar al mundo físico a través de un virus informático. La peor pesadilla de los profesionales de la seguridad. Centrales nucleares que vuelan por los aires, aviones desviados en pleno vuelo, coches robados usando un simple teléfono móvil. Hoy, todos esos escenarios son concebibles. Dejad paso. ¡Vamos! ¿Alguien sabe si este sitio tiene alarma de incendios? No provoquéis incendios. Si provocáis un incendio, lo tenéis que compartir. Frente a los trajes y corbatas de Mónaco, las bermudas y las camisas hawaianas están a la orden del día en la DEFCON de Las Vegas, la convención anual de hackers, muchos de los cuales trabajan hoy en el campo de la seguridad informática, vienen a echar un vistazo a los últimos inventos. En este festival de listillos todo el mundo intenta sorprender a los demás y quienes tienen las ideas más desvergonzadas están seguros de triunfar. Algunas de ellas, sin embargo, son francamente perturbadoras. Chris Rock viene de Australia, donde se interesó por una industria un tanto arcaica pero bollante, los funerales. Descubrió que sin la menor manipulación técnica podemos acceder a la web del colegio médico e introducir nuestro nombre. Entonces, con solo un ordenador y las ganas, podemos matar oficialmente a alguien a quien se la tengamos jurada. Lleva 15 minutos matar oficialmente a alguien, 5 minutos obtener el certificado de defunción y otros 10 para el entierro. 15 minutos para borrar un nombre de los registros públicos. Un aplauso para Chris Rock. Pero este año el premio al hacker más audaz recae en Chris Roberts, un ciclista y programador de Denver con un morro que se lo pisa. A la DEFCON vienen unas 10, 15 o 20.000 personas. A muchas de ellas les interesa la investigación, pero ¿cómo se regula la investigación? Creo que es lo que están tratando de negociar algunos equipos con los organismos gubernamentales y las empresas y con nosotros, para tratar de regular ese aspecto. Pero es difícil. Y mientras no podamos, muchos de nosotros diremos vale, quiero probar esto y ver cómo funciona. Quiero ver cómo puedo romper esto. Saltó a la fama en todo el mundo por un sencillo tuit. En abril de 2015, Chris Roberts iba a bordo de un vuelo comercial cuando mandó un preocupante mensaje en el que explicaba que hackeando el sistema de entretenimiento audiovisual de su asiento, había conseguido penetrar en el ordenador de su avión. Su proeza corrió como la pólvora por las redes sociales y al aterrizar fue arrestado e interrogado por el FBI. ¿Sería posible que alguien tomase el control de algún tipo de sistema de transporte, un avión o algo? Yo diría que sí. Creo que podría pasar. Si investigan lo suficiente y se empeñan lo suficiente, creo que es posible en teoría. Sí. Es uno de los grandes. ¿Es realmente posible tomar el control de un avión a través de una conexión wifi? Chris Roberts no se prodiga en detalles, ya que ha recibido instrucciones del FBI de no hablar de todo el asunto. La justicia nos está arrinconando, no cabe duda. Están echando mano de la ley de abuso y estafa informática y de toda clase de leyes, y eso dificulta la investigación. A mí personalmente me resulta peligroso investigar sobre los vehículos y los sistemas de transporte sin la autorización de los fabricantes, pero se niegan a darme esas autorizaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Me atengo a mis teorías o las pongo a prueba y me coloco al margen de la ley? Preferiría de lejos que hubiera una cooperación entre los que nos dedicamos a esto y las autoridades, pero no siempre se da el caso. En Francia, la defensa de las infraestructuras más críticas corre a cargo de la ANSSI, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas Informáticos. Dominique Riband es su director general adjunto. Tomar el control de un avión a través del asiento de un pasajero es totalmente imposible. Por una razón muy sencilla, el sistema de control del vuelo está completamente aislado de todo lo demás. Está aislado físicamente. Por tanto, sinceramente, no veo cómo sería posible, y lo hemos estudiado muy de cerca. Vivimos en la ciberedad media. Tenemos ese gran invento que es Internet, pero aún no sabemos usarlo de forma segura. Los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos quieren tranquilizarnos mientras otros tratan de asustarnos para que recurramos a sus servicios. ¿Quién entiende de verdad lo que pasa dentro de un ordenador? ¿Es inminente que se produzca una catástrofe o es altamente improbable? Cuando se produce un ataque, puede ser devastador. TV Cincomón ha sido víctima de un poderoso ciberataque. Este sabotaje ha producido un apagón en todas nuestras cadenas. Una cosa está clara, es un ciberataque a gran escala y sin precedentes. El autoproclamado Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque, lo que demuestra que este grupo terrorista posee una pericia tecnológica considerable. TV Cincomón es un ejemplo de manual de ciberataque. En abril de 2015, unos hackers que reivindicaban un supuesto cibercalifato tomaron el control de las antenas y el conjunto de las redes sociales de la cadena internacional de servicio público. Todo se detuvo. Era la primera vez que pasaba algo así en la historia de la televisión. Nuestras doce cadenas, que llegan a unos 300 millones de hogares en todo el mundo, se apagaron repentina y simultáneamente. Era algo nunca visto en la historia de la televisión. La Fiscalía de París ha iniciado una investigación. El impacto fue considerable. Los primeros afectados fueron los empleados, pero el ataque causó daños por valor de 15 millones de euros. Nos enfrentamos a unos terroristas determinados y nosotros también estamos determinados a derrotarlos. Tras el ataque a TV Cincomón, en un principio el Estado Islámico es el blanco de todas las sospechas. Sin embargo, una de las características de todo ciberataque es justamente su impenetrabilidad. ¿Se puede atribuir un origen concreto a un ataque? Ese no es mi problema. No es el problema de la agencia. Nosotros somos los bomberos. Los bomberos corren a apagar los incendios, pero no investigan quién los ha causado. ¿Hay acaso algo que ocultar o se trata solo de darle un toque misterioso a una verdad difícil de admitir para un político? La policía sigue investigando. ¿Han podido identificar el origen del ataque a TV Cincomón? Dado que el caso de TV Cincomón aún está siendo investigado, no puedo decir gran cosa. Ya veo, pero ha habido una serie de declaraciones oficiales que apuntaban a un grupo de hackers rusos. ¿Nos lo puede confirmar? ¿Se puede navegar de forma totalmente anónima? Sí, con una buena VPN. ¿Podemos ver cómo funciona? Es muy sencillo. Por ejemplo, me conecto a Internet. Tengo ya una red configurada. Como podéis ver, esta es mi localización real en París. A continuación, al igual que quienes atacaron a TV Cincomón, Jean-Pierre oculta su paradero con un par de clics. Y ahora la localización es Telenor Nord-As, que está en Suecia, como podéis ver. Ya no estoy en París, virtualmente hablando. Ahora estoy en Suecia. Lo cierto es que todo internauta que quiera permanecer completamente oculto puede hacerlo. Y desde 2011, Estados Unidos ha estado financiando una región secreta de Internet, la Deep Web. Inaccesible a Google y oculto bajo la red oficial, existe otro Internet anónimo. Esta Deep Web acoge a todos los que necesitan esconderse, hackers, traficantes, terroristas. Es difícil acceder a ella, pero se puede explorar a través de Tor. Originalmente era una red destinada a garantizar el anonimato por buenos motivos, entre comillas. Por ejemplo, para periodistas que viven en países donde pueden temer por su vida, o en países que filtran el acceso a Internet para que los usuarios solo puedan visitar determinadas páginas. Usando Tor, pueden eludir esos filtros y obtener información real sin el filtro de sus gobiernos. Así que se le puede dar un uso más bien positivo. ¿Su trabajo es más difícil por culpa de Tor? Todo lo que anonimiza el origen de un ataque en Internet o anonimiza las actividades, claramente dificulta nuestra capacidad para entender quién lanza los ataques, desde dónde y qué quiere. Sin embargo, la red Tor está siendo subvencionada por Estados Unidos. Eso se lo tendrá que preguntar a los americanos. Tengo entendido que el FBI ha encontrado un método para espiar todo lo que se hace a través de Tor. ¿También lo usan en la policía judicial francesa? En la Deep Web se venden drogas abiertamente, pueden comprarse armas sin dejar rastro, pueden falsificarse documentos a medida. Y si hacemos negocios en la red profunda, la policía se las verá y se las deseará para echarnos el guante. Sin embargo, tarde o temprano acabarán haciéndolo una vez ingresemos nuestras ganancias ilícitas en nuestra cuenta corriente. Sin embargo, esto también tiene solución. En 2009, un tal Satoshi Nakamoto inventó una moneda no controlada por los bancos, el bitcóin. Creo que lo que hace que el bitcóin sea único es el hecho de que es una versión digital del dinero, un poco de la misma forma en que Internet supuso la liberación de la información. Antes de Internet, la gente no se daba realmente cuenta de los beneficios que tenía para la sociedad el hecho de que la información fuese libre. Creo que el bitcóin, al ser una forma de dinero que existe solo en Internet, tendrá un efecto igual de profundo en la sociedad. Porque ahora la gente empezará a comprender que ahora el comercio en Internet, el comercio global sin intermediarios, es posible, porque ahora es posible un dinero de Internet, así que creo que eso hace que el bitcóin sea un invento tan apasionante. El bitcóin parece el sueño de todo anarquista. Un puñado de programadores acuña su propia moneda a través de una red que no pertenece a nadie. Adiós a los bancos centrales, a las comisiones bancarias y a las declaraciones de la renta. Sin embargo, por muy libertaria que sea esta moneda, también es un soplo de aire fresco para el crimen organizado y el blanqueo de dinero. Tras un periodo de interés marginal, el bitcóin no tardó en implantarse. Marc Carpelles, un francés afincado en Tokio, acabaría simbolizando las turbulentas aventuras del bitcóin. Este fan del manga y el pastel de manzana decidió abrir una casa de cambio de bitcóin. Bitcóin. Mount Gox. Nuestra tarta ya está lista. Gracias a Mount Gox, los pioneros de la moneda virtual podían comprar y vender bitcóin con y a cambio de dinero real. Fue todo un éxito. A los pocos meses de lanzar Mount Gox, Marc Carpelles fue el primer sorprendido cuando el precio del bitcóin ascendió de 40 a 1.200 dólares. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero entra y sale? Depende del día, pero entran entre 5 y 20 millones de dólares en el sistema. En cuanto a las transferencias salientes, actualmente vemos que salen al día entre 300.000 y 1 millón de dólares. Así que entra mucho dinero y no sale mucho, por lo que supongo que aún hay margen para que aumente el valor del bitcóin. La policía de Tokio no sabe qué pensar. ¿Es legal la empresa de Marc? ¿Y si Mount Gox no fuera más que una nueva lavadora de dinero negro? En agosto de 2015 cayó el hachazo. La policía financiera convirtió la detención del francés en un circo mediático. Mount Gox estaba en bancarrota. Y para desesperación de sus clientes, la cantidad de 500 millones de dólares o 650.000 bitcoins se había evaporado de sus cajas fuertes en la Deep Web. Creo que en un principio la división de cibercrimen investigó a Marc como una víctima más que como un villano, pero luego entró en juego la división financiera y dijo, se ha perdido un montón de dinero, alguien tiene que ir a la cárcel. Debe haber habido unos hackers que se metieron en el sistema y se dieron cuenta de que si vaciaban todos los bitcoins del servidor de golpe, los descubrirían al instante. Así que lo que hicieron, por lo visto, fue robar poco a poco los bitcoins y le salió bien la jugada porque al final consiguieron llevárselos todos. Pero la caída de Mount Gox no supuso el fin del bitcóin. Los fans de la divisa virtual se siguen reuniendo habitualmente para desahogarse en este pequeño bar de Roppongi. Roger Ver, conocido como el Cristo del bitcóin, quedó especialmente afectado por la caída en desgracia de Marc Carpeles. No sé qué pasó. Su trabajo era proteger los bitcoins de todo el mundo y en ese aspecto fracasó, pero no sabemos lo que pasó exactamente. Seguro que entre bambalinas pasaron un montón de cosas. Puede que el dinero lo robara un puñado de hackers, pero el trabajo de Marc era protegernos de esos hackers. Así que los malos robaron los bitcoins. 500 millones de dólares se desvanecieron en el aire, pero no estamos hablando de un atraco al uso. Fue algo mucho más extraño. Julian Laglass es íntimo amigo de Marc. Este es Marc en su apartamento. Arremete contra las acusaciones vertidas sobre su amigo y aporta una interesante visión del asunto. Si alguien, sea como sea, consigue embolsarse 500 millones de dólares, ¿por qué se quedaría en el país y no haría nada por esconderse, teniendo tiempo de sobra para hacerlo? ¿Crees que Japón ha recibido presiones de otros países? Sí, estoy seguro de ello. ¿Qué clase de presiones? Quizá presiones del gobierno americano o de los lobbies bancarios. El éxito del bitcóin había levantado ampollas. ¿En qué sentido se ven afectados los lobbies bancarios por el bitcóin? Es un dinero al que no tienen acceso, y eso les cabrea. A los bancos no les gusta no tener acceso a ese dinero, no les gusta no tener ningún control sobre él. ¿Quieres decir que hay instituciones importantes en Estados Unidos, por ejemplo, que podrían haber atacado a Mt. Gox para llevar a la compañía a la bancarrota? Es solo un ejemplo, pero sí. ¿Pudo conspirar la banca para organizar la caída de Mark Karpeles? Una hipótesis provocadora. Pero es cierto que en Mt. Gox se realizaron transacciones por valor de miles de millones de dólares sobre los que las autoridades fiscales y las instituciones financieras no ejercían ningún control. Mark Karpeles estaba jugando a un juego peligroso contra los intereses de los poderosos. El presidente de J.P. Morgan, Jamie Dimon, el banquero más poderoso del mundo, contestó a una pregunta en un seminario organizado hace poco por la revista Fortune. ¿Cuál quiere que será la evolución? No. Sencillamente no lo veo factible. Están perdiendo el tiempo. Desde el momento en el que el Ministerio de Justicia dice, es una divisa ilegal y va en contra de la legislación de Estados Unidos. Si la vuelve a usar, lo meteremos en la cárcel. Se acabó lo que se daba, no hay más que hablar. Es mi opinión personal. Pero creo que nunca habrá una divisa no controlada en el mundo. Ningún gobierno lo aceptaría por mucho tiempo. Haciéndose eco de las declaraciones de Jamie Dimon, el gobierno americano exigió a la policía de Tokio los archivos del antiguo banco de bitcoins. La fiscalía japonesa bloqueó el acceso a todo documento que pudiera revelar el origen de los ladrones. Mark Carpeles, el chivo expiatorio perfecto, espera su juicio en la cárcel. El bitcóin es una gran innovación, pero hoy por hoy me temo que el mundo no está listo para ello. Porque a nivel estatal y a nivel criminal, las monedas crípticas generan más problemas que beneficios. Me temo que los Estados no están nada contentos con lo que está pasando. No me sorprendería que hubiera más regulaciones, pero es una idea absolutamente brillante. Y de verdad creo que nuestros bisnietos vivirán en un mundo con una moneda global unificada como el bitcóin. Mientras los utópicos de todo el mundo sueñan con hacer el bien, los criminales y las autoridades se apresuran a devolverlos a la realidad. Los cibercriminales quieren tu dinero. Lo que quieren los ciberespías son tus datos. Y el cibersabotaje y el ciberterrorismo a lo que van es a matarte. Y... ¿Nosotros qué? En Internet conviven diferentes mundos, formando extraños híbridos. Imaginemos, por ejemplo, que una banda criminal fuera contratada por unos espías para hacerse pasar por un grupo terrorista. Descabellado, ¿verdad? Pues quizá no lo parezca tanto una vez que descubramos la verdad que se esconde tras los ataques de TV5MOND. El objetivo de este ataque era la destrucción de TV5MOND. Otro hecho, revelado por la investigación, es que los atacantes eran un grupo de hackers rusos conocidos como APT-28. APT-28 es un grupo de hackers rusos que han ido afinando sus métodos. Sus particulares competencias tienen un alto coste, pero ellos no tenían ningún interés financiero en atacar a TV5MOND. Así pues, ¿quién les pagó? No faltan las hipótesis. Se rumorea que las arcas del Kremlin podrían haber ayudado a financiar la operación, en un contexto en el que el asunto de los portahelicópteros Mistral envenenaba las relaciones entre París y Moscú. Pero silencio. Los diplomáticos envuelven la verdad con un velo de secretismo. Actualmente todos los ejércitos del mundo aspiran a dotarse de ciberarmas. Son especialmente atractivas, ya que un país puede usarlas sin que el enemigo pueda estar seguro al 100% del origen del ataque. El objetivo de las armas informáticas es reforzar las fuerzas convencionales. Es una nueva forma de ataque intensivo, cuyos efectos pueden llegar a ser bastante considerables. Todos aquí hemos oído hablar del virus Stuxnet, que se introdujo en pleno corazón de un dispositivo teóricamente bien fortificado, una planta nuclear iraní. Stuxnet fue la primera ciberarma a gran escala. Fue concebida en 2010 por Israel y Estados Unidos para poner un freno al programa nuclear de la República Islámica de Irán. La operación funcionó de maravilla, animando a otras naciones a dotarse de sus propias ciberarmas. Internet se está militarizando. En Latinoamérica, en Norteamérica, por supuesto, en muchas naciones europeas y también en algunas naciones asiáticas. Por desgracia, hay muchos estados implicados en esta carrera armamentística. Espero y rezo para que no utilice nunca esa arma. ¿Qué es una ciberarma? Es un virus diseñado para infiltrarse en un objetivo especialmente sensible. En el caso de Stuxnet, el objetivo era sabotear las centrifugadoras destinadas a enriquecer el uranio, que luego podía servir para hacer armas nucleares. Durante muchos años, Stuxnet perturbó la producción de los iraníes sin ser detectado. ¿Cómo es posible? Stuxnet es un supervirus que sacó provecho de una serie de brechas detectadas en el software de las centrifugadoras. Estos puntos débiles se conocen como vulnerabilidades del día cero y las ciberarmas pueden explotarlas porque son indetectables. Encontrar esas vulnerabilidades del día cero puede ser un negocio lucrativo, por lo que hay escuadrones enteros de virtuosos del teclado que se dedican a buscar fallos de software que les permitan colarse en determinadas máquinas de perfil alto. La carrera definitiva para encontrar las vulnerabilidades del día cero ha comenzado. Cuanto más poderoso es el ataque del día cero, cuanto más extensa y sencilla de propagar es la infección. Más dinero se puede exigir por ella. Una vulnerabilidad del día cero es como un socavón en una carretera por la que pasan todos los conductores y alguien encuentra ese boquete, esa anomalía causante de los accidentes, pero en vez de avisar a las autoridades, vende la información a un gobierno o a un grupo terrorista que pueden emplearla para llevar a cabo un ataque. El productor más famoso de ataques del día cero del mundo es francés. Se llama Chauqui Becrar. Durante años ganó todos los campeonatos internacionales de hackers junto a su equipo. Se presenta incluso como el Darth Vader de Internet. Su compañía, Bupen, tenía su sede en Montpellier, en el sur de Francia, pero en 2012 se reorientó tras firmar un contrato con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. De repente Bupen se convirtió en una de las empresas más rentables de Francia, con beneficios de más de un millón de euros y una facturación de un poco menos de tres millones. Dado el inmenso éxito de Bupen, Becrar decidió levantar el campamento y trasladar su compañía a una pequeña ciudad situada a las afueras de Washington, D.C. Pese a nuestros intentos reiterados por entrevistarlo, Chauqui Becrar se ha negado repetidamente a comentar las actividades de su compañía. Decidimos ir, pues, en su busca, para interrogarlo sobre la capacidad destructiva de sus armas. Su última dirección conocida estaba en Odenton, a tan solo 50 metros de las inexbucnables instalaciones de la ultrasecreta Agencia Nacional de Seguridad. Esta ha sido autorizada por el gobierno de Estados Unidos a espiar a todo el mundo. Bupen, por lo que parece, podría haberse visto incorporada a una especie de incubadora de empresas emergentes especializadas en diseñar software para la inteligencia estadounidense. ¿Tienen cita con él? No, solo estamos intentando localizarlo. Me temo que no sé dónde está. No están aquí. No consta en nuestro fichero que hayan pasado por aquí. Sí, efectivamente, veo que en 2014 anunciaron que habían sido fichados por el CIC y se mudaban a Maryland. Pero tampoco hay constancia de su paso por aquí. Destinatario desconocido. Probamos con una fuente de Baltimore. Si se mudaron, la dirección habrá cambiado. Tendrían que ponerse en contacto con el registro mercantil. Sí. Creo que una de las razones por las que la gente inscribe sus empresas en Delaware. Es que no hace falta declarar de quién es la empresa. Claro, ya veo. De nuevo ha cambiado de dirección. El tercer testigo nos puede confirmar que hay constancia de las actividades de Bupen en Estados Unidos, pero nos dice que desde entonces la empresa ha sido disuelta. En Francia nos cuentan lo mismo. La compañía ha sido liquidada en Montpellier. Parece ser que ahora Chauqui Beclar dirige una misteriosa web surgida de la nada llamada Cerodium. Cerodium saltó a la fama cuando ofreció un millón de dólares al hacker que le vendiera una vulnerabilidad del día cero que permitiese espiar las conversaciones en los modelos más recientes de iPhone. Ahora bien, es poco probable que Beclar se aventurase a ofrecer un millón de dólares a cambio de una vulnerabilidad cuya explotación sería un crimen federal en Estados Unidos. Para poder aventurarse en ese terreno debe de haber jurado lealtad a un Estado. Y lo más probable es que Chauqui Beclar esté desarrollando su actividad bajo el paraguas de la Agencia Nacional de Seguridad. Queda por ver si ese respaldo desembocará en una relación duradera. Vender esas brechas de seguridad a gente que las utilizará con fines que probablemente no sean muy honrados es una clara falta de ética que no me sorprende en la sociedad moderna. Ya que de unos años a esta parte de la ética ha venido brillando por su ausencia, pero no deja de ser inaceptable moralmente. Hay un momento para ganar dinero. Está muy bien, pero cuidado. ¿Y si esas vulnerabilidades se vendieran al ejército francés? Estaríamos hablando de otra cosa. Sería completamente diferente. Bruce Schneier es profesor en Harvard y es uno de los expertos más respetados en materia de ciberseguridad en Estados Unidos. Vale, ¿te toca a ti? Sí, creo que sí. Vale, pues el micro es tuyo. Su excéntrica personalidad ha conquistado tanto a los hackers como a los defensores de las libertades públicas. Ahora mismo hay un mercado floreciente de vulnerabilidades del día cero que están siendo adquiridas por los gobiernos, por las empresas y por los criminales. Es una mala noticia porque contribuye a hacer que Internet no sea seguro. Creo que las vulnerabilidades deberían ser divulgadas y reparadas. Si los gobiernos acumulan las vulnerabilidades, están aumentando su propia vulnerabilidad, así como la del mundo entero. Me gustaría ver a Estados Unidos comprándolas y publicándolas para repararlas. Hemos visto ya varios casos de ataques muy complicados y muy profesionales, financiados por estados que se propagaron libremente y los criminales pudieron hacer copias de esos virus. Y rápidamente aprendieron a copiar y pegar esas vulnerabilidades del día cero, esas nuevas técnicas y tecnologías para elaborar virus criminales. Es muy importante que entendamos esto. El software es software, lo digital es digital y por tanto es muy fácil de copiar y pegar. El problema es que hay tantos estados-nación como asociaciones criminales que están creando herramientas muy sofisticadas y no creo que esa tendencia vaya a ir a menos. La respuesta es que tenemos que tomarles la delantera y frenar esas amenazas antes de que nos afecten. Ya provengan de un agente criminal o de un estado-nación, las amenazas ahora pueden afectar tanto a la economía como a las familias en sus hogares. Creo que la venta de vulnerabilidades del día cero a los gobiernos y entidades que quieren espiarnos y, básicamente, tenernos vigilados está mal. Una vulnerabilidad puede afectar a millones de ordenadores y, en vez de repararlas y ayudar a todo el mundo a navegar mejor, las usan para espiar a 10, 15 o 20 personas. No estoy de acuerdo con eso. No me parece una buena forma de proceder. ¿Cree que podría producirse una especie de ciberapocalipsis? Cruzo los dedos. Rezo para que no se produzca nunca, pero, por desgracia, técnicamente es posible. La red se desarrolla como una criatura viva. Jean-Pierre Le Suerre, Marc Carpeles o Chauk y Bekrar han visto sus vidas trastocadas por el poder de una herramienta que pensaban tener bajo control. Los gangsters, los espías y los terroristas son legión en Internet. Podría aguardarnos un ataque masivo a la vuelta de la esquina. ¿Estamos preparados? ¿Cuál es su peor pesadilla en su actividad? No poder desplegar a tiempo el dispositivo de RRT, por ejemplo. Hay que serlo bastante rápido para intervenir sobre el terreno y circunscribir el problema de inmediato. ¿Y cuánto se tarda en desplegar un dispositivo? Es bastante rápido. Podemos estimar que unas 72 horas, más o menos. ¿72 horas para desplegar un dispositivo? Sí, lo que se tarda en tomar la decisión. ¿A qué se refiere? El proceso lleva su tiempo. Las distintas naciones de la OTAN tienen que llegar a un acuerdo. Pero díganos algo, que esto no es una película de Ingmar Berman. ¿Qué tal era el nivel de inglés de los policías franceses? No me esperaba esa pregunta. ¿Cree que es posible un ciberapocalipsis? Probablemente sea posible. Es una pregunta difícil. ¿Tener o no tener internet? Hace 20 años no lo teníamos y sobrevivíamos sin problemas. Yo no tendría ningún problema en quedarme sin internet.